Un contingente de periodistas aguardaron afuera de la sala 2B del juzgado segundo de sentencia. Fue a la una de la tarde con 40 minutos que los abogados defensores del expresidente Saca llegaron a la sala. Diez minutos después fue el turno del equipo de fiscales del caso de estape a la corrupción. La etapa de instrucción del caso duró un año y la vista pública fue de 17 días. Hoy, 12 de septiembre, los jueces del tribunal colegiado segundo de sentencia dieron a conocer el fallo de la vista pública de tan sonado caso. A las 4.30 de la tarde, la defensa habló primero acerca del fallo de los jueces donde se condenó al expresidente Saca y a tres exfuncionarios. Nuestro ánimo, nuestro resultado es de una satisfacción porque se condena a una persona a una pena menor y todavía tenemos la oportunidad a través de un recurso de apelación de discutir el monto de la responsabilidad civil a la que injustamente ha sido condenado en este caso mi cliente, el señor Julio Rán. Las partes ya habían pactado un procedimiento abreviado donde seis de los siete imputados aceptaron los años de prisión en base a lo que la Fiscalía solicitó a los jueces. Los años son al señor Saca, 10 años, al señor Charlet, 10 años, al señor Rán, 5 años, al señor Funes, 5 años, al señor Rodríguez, 6 años, al señor Herrera, 3 años y al señor Pablo Gómez, que fue el único que no se sometió al procedimiento abreviado, pues obviamente le impusieron 16 años. El contingente de periodistas esperaron las declaraciones prometidas por el expresidente Saca, pero en su lugar habló uno de los abogados defensores acerca del fallo de los jueces. Para esta defensa el análisis no se puede hacer profundo porque no tenemos la sentencia, pero la simple lógica nos arroja puntos muy relevantes. Uno, esa cantidad por la que está condenando el tribunal es el presupuesto total de lo que ingresó a casa presidencial. Dos, hay pericias presentadas por la fiscalía que denotan que no terminaron de realizar los puntos. Tres, hay declaraciones de testigos como el jefe del batallón presidencial, donde dice, mire, a mí de ese dinero me daban para el pago de alimentación, para el pago de eso. De ahí salían los temas de los sobresueldos tan cuestionados. La fiscalía habló del fallo de los jueces y la condena de todos los imputados. Nosotros como Fiscalía General de la República estamos satisfechos con la condena, la responsabilidad penal que se les ha declarado a cada uno de los imputados, así como la responsabilidad civil que este tribunal, a petición de la fiscalía, también ha impuesto a cada uno de los señalados. Aclararon de cómo se recuperarán los más de 300 millones de dólares establecidos por los jueces como responsabilidad civil. Esperemos la lectura de la sentencia integral o la notificación de la sentencia integral, la entrega para ver bajo qué marco y la forma en cómo se ha desarrollado el análisis sobre la responsabilidad civil de cada uno de los imputados, así como también de la figura del comiso que ahora ha decretado sobre todos los bienes que fueron incautados, inmovilizados por la fiscalía y que ahora ha dicho el tribunal, bueno, todos esos bienes deben de pasar al estado de El Salvador. El caso de esta pena corrupción continuará, ya que la fiscalía aseguró que se investiga a otros involucrados. Decirles que la investigación del caso Elías Antonio Saca no está cerrada, que nosotros por medio de, a través de este mismo proceso penal que se culminó con la lectura de la sentencia este día, hemos obtenido mayor información, más elementos que nos están coadyuvando en los casos que tenemos aperturados. El tribunal colegiado, en este caso los tres jueces del tribunal segundo de sentencia, han entrado a la historia, ya que por primera vez han condenado de la vía penal a un exmandatario por los delitos de lavado y peculado. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.